La presidenta del Colegio de Enfermeras del Estado de Veracruz, Norma Alicia Riego, puntualizó que alrededor de 15 enfermeras que trabajan en el Hospital Regional de Veracruz y en otros nosocomios del Estado están enfermas de COVID-19. En entrevista telefónica, señaló que esas trabajadoras del sector salud se encuentran aisladas y una de ellas en estado grave por complicaciones derivadas de esta enfermedad. Puntualizó que cinco de estas enfermeras contagiadas laboran en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, mientras que el resto está distribuido en otros hospitales ubicados en Jalapa y el resto del Estado. Riego Azuara aclaró que aún no se registran fallecimientos de personal de enfermería por contraer este virus. Sin embargo, reiteró el exhorto a las autoridades para que se les brinden los insumos necesarios al personal médico de los nosocomios y así garantizar que realicen su trabajo de forma segura. Con información de Evelyn Román, Parábaco, Gerardo Amador.